Una de las intenciones para este 2020 de la cooperativa de productores orgánicos de la región Brunca es ampliar horarios y hasta el día para que los socios puedan vender más productos. Desde agosto de 2019 venden todo lo jueves en el Salón Comunal de Villaligia en Pérez Celedón, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí las personas encontrarán en la feria productos orgánicos y saludables para toda la familia. Sumado a ello están buscando la manera de ampliarlo para que más personas puedan llegar. Copio Orgánicos, bueno, seguimos avanzando, ya tenemos más de cuatro meses de estar con nuestra feria en el Salón Comunal de Villaligia. Estamos buscando opciones para ampliar el horario porque un horario de la mañana pues solamente le da la oportunidad a las personas que tienen ese tiempo libre por la mañana y los que trabajan pues no tenemos la posibilidad todavía de atenderlos, pero nos ha ido bien en general. Realmente estamos contentos porque la gente busca los productos y confía en nuestro proyecto, confía en que realmente la salud depende mucho de lo que uno se coma y eso es lo que tratamos de producir lo mejor para nuestros consumidores. Entre las acciones es buscar ampliar horario en este mismo lugar o si no analizarían otra opción. Bueno, estamos esperando, estamos esperando a ver si buscamos otro punto de venta, no es que nos queremos mover de ahí, pero si hay oportunidad ahí mismo vamos a ampliar el horario y si no buscaremos otro punto de venta para ver dónde podríamos hacer la feria, tal vez un sábado o el mismo jueves, pero en otro punto manteniendo ambos lugares para que la gente pueda llegar con más facilidad. ¿Cómo les ha ido con las ventas? En ventas vamos, bueno, como les digo, es una feria de cuatro horas apenas, es muy poquito, entonces pues no nos ha ido mal, pero sí necesitamos un espacio en donde podamos tener todo el día y varios días a la semana. ¿Cuántos productores? Somos 35 productores, pero actualmente los que están surtiendo pues no son todos y es precisamente por lo mismo, porque si tenemos una feria muy pequeñita no podemos tener todos los productos que se se podría. Lo que tratamos es de que se tenga la mayor variedad posible, eso es lo que estamos tratando. Esta es una oportunidad para los productores que creyeron en lo orgánico y después de mucho trabajo venden todo lo que siembran. Gracias. 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 Gracias.